Para la pandilla del Monterrey haber ganado el trofeo de la Conca Champions y derrotado al acérrimo rival, los Tigres, fortalizó al plantel de rayados de cara a lo que enfrentarán en la liguilla del clausura 2019. Así lo dejó en claro Miguel Ayun, que sentenció que Monterrey no está conforme con el trofeo conquistado y que solo piensan en conseguir el campeonato de liga. Bueno, yo creo que el equipo está obviamente mentalizado y trabajamos fuerte para el objetivo que tenemos trazado en la liga, también que es luchar por ella, sabemos que hay muy buenos contendientes, pero bueno, ahora que me tocó vivir nuevamente la alegría de ser campeón, creo que todos anhelamos poder vivirlo nuevamente, no vemos con los ojos de satisfacción y de haber cumplido solo con lograr el título de CONCACAF, queremos pelear por la liga como ya te lo mencionaba y obviamente es el objetivo que nosotros tenemos y a lo cual nos estamos encaminando. El equipo con una mentalidad siempre de ganar, con una mentalidad ambiciosa, a mí eso me gustó mucho desde que llegué y yo creo que eso se refleja en la manera en cómo el equipo ha tomado el haber ganado la CONCACAF y sabiendo que tenemos la posibilidad de que en tres semanas se dispute una final de liga y pues que queremos y buscaremos de la manera posible estar ahí. Hay que hacer las cosas en el terreno de juego, yo creo que hemos encontrado una armonía importante después de este título con la gente, yo creo que también la gente se quitó un peso de encima que venía cargando hace tiempo, nosotros también y pues bueno, saber que esto es más por convicción que por obligación, lo que queremos alcanzar, ojalá como te comento que así se nos dé. ¡Gracias!